El Departamento de Vehículos Motorizados de Utah está alertando a los conductores que a quien se sorprenda manejando con placas que no están autorizadas, se les retendrá el vehículo y enfrentarán cargos criminales. El vocero de esta división, Charlie Roberts, dijo que la agencia ha recibido recientemente decenas de llamadas policíacas por parte de los diferentes departamentos de la policía alrededor del estado, reportando que los conductores están utilizando placas no autorizadas en sus vehículos personales. Roberts estima que actualmente existen cientos de vehículos en los caminos de Utah con placas sin autorizar, por lo que recalca que se aplicará la ley a aquellos que no obedezcan este reglamento.